¡Máximo Squad Me y Gary le tienen pánico al mar! Por eso las chicas solamente se quieren bañar en la piscina Pero hoy es el día de superar el máximo miedo ¡Vamos a por ellas! ¡Pum! 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 ¡Os salto la cabeza! ¡Os salto la cabeza! ¡Para! 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 ¡Sí! ¿Queréis que pare? ¡Pues puñetazo! ¡No! 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 ¿A quién quieres que tiremos? ¿A ti o al oso? Vale, cálmate Ari, ¿cuánto quieres? ¿200 euros? ¡Sí habla! ¡Ahí! ¡400 euros! ¿400 euros? ¿500 euros? ¡No! ¡Por favor, al oso no! ¡Por favor, al oso no! ¡Por favor! ¡Por favor, al oso no! ¡Abre! ¡Por favor, al oso no! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vale, vale! ¡Me tiráis a mí! Bueno Máximo Squad, es hora de sacrificarme Por el bien del oso Porque si no, Natalia, literalmente Me va a cortar la cabeza si tiran Al oso al agua ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Espera! Si muero yo, morirá También mi oso ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Espera! 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 ¡Me rasgó la nariz! ¡Me rasgó la nariz! ¡Va! ¡Para ya! ¡Ay! ¡No quiero morir! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Espera! ¡Mi pierna, tío! Es que me pica un montón, tío ¡Para ya, tío! ¡Tío! ¿Pero qué haces? ¡Para ya, tío! ¡Para ya, tío! ¡Va! Estoy preparado para morir En las terribles profundidades de esta piscina ¡Calla ya! ¡Que te calles! ¡TÍ! ¡No! ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡Chicas, una cosa! ¿Y si en vez de la piscina ¿Vamos todo el mundo a la playa? ¿Qué? ¡No! ¡Pero estás tú! ¡No, no, no! ¡A la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Muy! ¿Por qué no queréis ir a la playa? ¡Que no, que no! ¡Que le tengo pánico! ¡No, a la playa no! ¡Que no! ¡No tengo pánico! ¡Pero qué tiene de miedo el mar Si está ahí al fondo ¡Es tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Me puede picar una medusa? Si, dos medusas y 16.000 millones de tiburones ¿Qué dices? Si, seguro que no hay tiburones ¡Ahora no vamos a ir a la raya! Madre mía, estas chicas están locas, Max, ya lo he dicho Literalmente tiene un pánico súper grande al mar Max, ¿qué estás haciendo? Le está saliendo el culo a mi oso, para Pobre culo del oso, tío, pobrecito Hoy vamos a hacer que Ari y Abel Superen su mega ultra miedo al mar Y literalmente van a flipar Max, para ya, tío, ¿qué te ha dicho el pobre oso? Hablando de tiburones Corre, corre, que no vaya a ser el que coja me, ¡corre! Que yo por el vestido No voy a ir a la playa, es que no, yo no quiero ir a la playa No, ves, Ari, Ari, tranquila Pero que a lo mejor tenemos que hacerle caso a Arta Y hay que superar nuestros miedos ¡Que no! ¿Por qué no? ¡Que no podemos superar a la unidad! Pero que no, pero que en la playa Es que hay que irte muy para adentro para que hayan tiburones Y medusas están en las rocas No, pero no creo No creo que Arta Que no, que no, que no Además, que no, que no ¡No, gracias! ¡Miau! ¡Uy, tranquila! No, no, yo no quiero ir Yo no quiero ir ¿Qué quieres que supere una medusa? Que la salte o algo que me la coma ¡No! Porque si no me voy a morir Pero como no va a haber una medusa No vas a hacer nada ¿Qué pasa de una medusa? ¿Pero tú qué sabes? Pues, hombre No sabemos ni el 5% de lo que hay en el océano Sabemos más del espacio que del mar Bueno, pero podemos superar nuestros miedos Tampoco No creo que haya aquí una medusa, dos tiburones ¡Hombre! En el mar puede salir de todo Lo sabemos ni el 5% ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Pero te tienes que ir para adentro Para encontrarte tiburones y medusas ¡Ya! Pero a lo mejor hay algo que está escondido Que yo vine a entender una cosa En realidad Ari tiene totalmente toda la razón Hay un montonazo de tiburones Y así como ya sabéis Nosotros vivimos en Barcelona Bueno, en Barcelona Barcelona tampoco Un poco a las afueras Y muy al lado nuestra Está un pueblo llamado Sitges Y fijaros lo que encontraron en Sitges el otro día Vais a flipar En Sitges el aviso de la presencia de varios tiburones a menos de 100 metros de la costa A menos de 100 metros de la costa A cerrar la playa Ante la cercanía de los escualos Los socorristas han sacado rápidamente del agua a los bañistas Por precaución Alba López ¿Cuál es la...? ¡Dios mío de la amor hermoso! O sea, hay tiburones Salen de la mente en nuestra playa Que vivimos muy cerca de Sitges Es que fijaros Tranquila mañana, tranquila Pero de pronto O sea, literalmente un tiburón En la playa, pegado En la zona de baño A escasos 10 metros de la playa Y absolutamente toda la gente Pues obviamente normal Corriendo Y el tiburón es que... ¡Mide dos malditos metros! O sea, literalmente el tiburón Mide más que yo O sea, dos metros Es un tiburón Literalmente así Es que literalmente un tiburón así Así nadando Que te va a morder el culo Cuando menos te lo esperes Y normal que las tibias tengan miedo Así es que yo también tengo miedo Pero bueno Como decía mi bisabuelo El que tenga miedo Que no nazca Así que vamos a convirtir Sí o sí a las chicas Para que vengan con nosotros al mar Sé que están ahora mismo Súper, pero que súper, súper, súper Cagadas Así que máximo oscura Quedaros hasta el final del vídeo Porque va a ser un videazo Vamos a ver a las chicas Mitiéndose por primera vez En absolutamente toda su vida En todo lo que llevamos Del canal La primera vez prácticamente en el mar Así que quedaros hasta el final del vídeo No olviden suscribiros a cada que es total Pero que es totalmente gratis Ya sabéis que publicamos Absolutamente todos los días Vlogs a las 8.40 horas españolas Sin fallar ningún día Así que suscríbete Que es gratuito Y vas a estar entretenido Absolutamente todos los días Porque nosotros no fallamos Nosotros somos la familia más épica Y más rápido Que está creciendo Absolutamente todo youtube Así que pertenece A esta gran familia O si no mi abdominal Te va a destrozar Así Así que vamos a convencer A las chicas Quedadores hasta el final del vídeo Que no, que yo no voy a ir Que no se piense que yo voy a ir Por un stash Y no voy a ir por ningún stash Y por ningún stash Te voy a encontrar a mi solo en casa No, ya que pues No, te digo Venga, va Y nos vamos Si quieres A mi Sembrador No me pasó en casa Me quiere robar todo el dinero Claro Allí, ah ¿Qué haces? ¿Qué haces? Au ¿Cuánto? ¿Qué haces? Te están nominando Vete de aquí Porto Porto Oye Vale Vale No me vas a querer robar mi dinero Aparte de tener fragantes Asquerosos y extremas Ah, o sea Nos tienes miedo a nosotras A tu novia No por el dinero, ¿no? ¿Qué dices de mi novia? De verdad Oye, vete Has dado la peor idea del mundo Chicas, escúchame una cosa Es broma No hay absolutamente nada Y aquí hay muchísimo Muchísimo Mira ¿No escuchas el dinero? ¿No escuchas de money money? ¿Te caes caes? Mira, escucha Hay muchísimo dinero Bueno, chicas ¿Quién queréis a cambio de ir hoy a la playa? Que no voy a ir a la playa Ya sabéis Hay un montón de tiburones O cuantos de medusas Que os pitan Y os vais a quedar fritas Como un pollo Frito Y asado en la sal ¿Qué? ¿Qué queréis? Por ir a la playa En plan Literalmente os doy Lo que queráis No Lo que queráis No Literal Lo que queráis No sacrifico mi vida Por un Simple dinero Pues simplemente Vamos a jugar un poco a voley Vamos a enterrar a alguien en la playa Incluso me puedes enterrar a mí Vale, vale, vale Pero no nos metemos al agua No nos metemos al agua Vale Entonces ¿Qué queréis a cambio? Vale, perfecto Perfecto, perfecto Y si le decimos que nos compre 500 mil acciones Pero Hay algo mejor Hay algo mejor Y se compre No, se compre Sí Tiene que tener que limitado ¿No? Sí No nos pasa nada ¡Harta! ¡Harta! Ya lo tenemos Queremos Ir ¿A dónde queréis ir? De 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 ¡Copras! ¿A dónde queréis ir a compras? ¿Me vais a matar con dinero que es muy cara la ropa? Tiene que excusa y tal No puedo comer la primera y dos y dos y dos y dos El mío son 24 horas Imagínate lo rápido que se envían Todas las prendas son muy de calidad Y el tipo está la que se está La máxima vuelta al cobre Si no lo coméis ahora mismo Ya lo podéis comprar Porque básicamente las cosas son los ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Pagas tú, ¿vale? Sí Y hay dinero ilimitado Claro, ya Y al centro comercial Ya, como paga el harta Hay dinero ilimitado ¡Vale! Os llevo de compras Si venís conmigo a la playa ¡Ahhh! Firmamos el trato Firmado Sí ¿Y ahora yo? Bravo Bravo ¡Olé! ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh! Que van a flipar Y lo que le voy a decir La vuelta al cole es impresionante Tenemos la agenda Los estuches Y todas las mochilas Absolutamente todas esas cosas pertenecen a la nueva colección de la máximo vuelta al cole Que tenéis en la página web nada más entrar Pero una cosa de la máximo vuelta al cole que ya os he dicho Es que básicamente no vamos a reponer las cosas cuando se agoten Es decir, cuando se agoten cualquiera de estos tres artículos No vamos a volver a reponer ¿Eso qué quiere decir? Que si no lo compras ahora mismo la verdad es que después vas a tenerlo bastante Pero bastante, bastante, bastante chungo Porque no vamos a poner más Por lo cual es ahora o nunca O se lo dices ya a tus padres o después Cuando se agoten y absolutamente todo el mundo lo compra De hecho, la mochila azul ya está agotada O sea, la habéis reventado Pues después vendrán los llores Por lo cual yo recomiendo decirle a vuestros padres que os lo compren ya por si acaso Porque después vais a ir al colegio Con vuestro colegio va a tener cosas de harta Y vais a decir ¡Jolín, si es que soy el único que no tiene! Pues por no hacerme caso ¡Nos vamos a comprar! ¡Nos vamos a comprar! Además, el bikini Y la madre y yo igual Y además el conjunto con lo que voy a llorar Todo en el primer link de la descripción Para la gente que va a correr porque se les agotan Sí Y por favor, dadle un pedazo de like Suscribiros por esto ¿Y cuántos likes, Abril? 75.000 ¡Venga! 75.000 likes Para este vlog porque es que nos vamos a ir a la playa Y la verdad es que no tengo nada de ganas Solo porque nos ha dicho que nos llevamos a comprar con dinero ilimitado Entonces podemos coger lo que queramos Y por eso quiero ir a la playa Para que lo voy a poner compras ¡A bailar, Ari! ¡A ver! ¡A ver! Podemos crear un poco Sí, sí, sí Le tiramos... ¡Oh! Tierra en la boca ¡Hola, hola, hola! En el sándwich le ponemos arena ¡Oh! ¡Ari! Eso es lo que más molesta de la playa La arena A mí me molesta mucho O le enterramos Y para que luego no se pueda levantar O si no, le entramos al agua Tanto que quería agua Pero le entramos al agua ¿Qué es eso? Bueno, Maximo, cuando acabamos de venir a una tienda Mientras que las chicas se deciden Si van a venir con nosotros a la playa Porque tú también vas a venir a la playa Y vamos a tirar a Ari por primera vez al agua Aunque le dé muchísimo pánico ¿Qué dices? ¿Cómo le vamos a tirar al agua? El que llevé es lo que hay Por lo cual ahora mismo vamos a tener que buscar Una aleta de tiburón ¿Tú crees que aquí hay aletas de tiburón? ¿Una aleta de tiburón? No sé si habrá Pero si no, yo me pongo a fabricar una ¿Os imagináis que hacemos una aleta de tiburón Súper mega gigante y asustamos Ari? Mi idea es comprar un traje de tiburón Y cortarle la aleta Y después, si realmente no nos ataca ningún tiburón Pues... Coger Y hacer como que Guillo y yo somos un tiburón Sí, yo me pongo debajo de la huella ¡Te muerdo! He pensado en comprar justamente Un spray gris como este Y pintar un trozo de madera Para que parezca una aleta Vamos a coger este bote de plata Al menos para tener una opción Por si no encontramos ningún traje Ninguna aleta de verdad Así que vamos a ver si hay aletas, trajes O lo que sea de tiburón Para hacernos pasar por uno Me acaba de decir la señora Que no hay aletas de tiburón Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar fabricar una nuestra No sé qué tal nos saldrá Pero yo creo que Con lo manitas que es Guillebele Va a salir súper mega gigante Yo soy el máximo amo Para hacer estas cosas Así que volvamos a casa Preguntémosle a las chicas Si siguen queriendo ir a la playa Y después fabriquemos nuestra Súper aleta de tiburón Y vamos a coger también Varios sacos de estos Por si cazamos algún tiburón O alguna medusa Eh no, yo odio las medusas La verdad O algún pez O lo que sea Mira, también me puedo cazar a mí mismo No somos expertos, pero bueno Aquí tenemos justamente el trozo de madera Así que vamos a intentar pintarlo Como si fuera la aleta de un tiburón Lo tienes que hacer con más altura Cállate, Guillebet, tío, que no soy un pintor profesional A ver, no parece la aleta de un tiburón Pero claro, si lo ves en el mar Todo te va a parecer una aleta de tiburón No pasa nada ¡Harto ataque! ¡Está con vosotros! Ha quedado bastante, porque bastante bien Hombre, yo si veo esto en el mar así, tío Yo me creo que es un tiburón Sí, no, la verdad que yo también, o si no, al menos me espanto Ya tenemos nuestro invento de aleta de tiburón preparadísimo Para ir justo a la playa A que las niñas se caguen vivas Eh, chicos, ¿qué estáis haciendo? Bailando Pero, ¿y ese baile tan raro? Baila con vosotras dos Venga, bailen, bailen, bailen Mira cómo gira mi pierna Si es que parece literalmente una rubletilla ¡Bailen! 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 ¡Ostras! ¡Que me caigo del culo! ¡Pero bueno, chicas! ¡Coger nuestra toalla de harta moda! ¡Y nos vamos a la playa! ¡Bailen! Bueno, primero me despido rápidamente de mis primos que se tienen que ir hoy Quedaros hasta el final del vídeo porque nos vamos a ir ¡Barda, barda, barda, barda! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? Estáis un poco tristes, ¿no? Sí, sí Último día ¿No me vais a dar ningún abrazo o qué? Ningún abrazo, ahí, ahí Todos, abrazo, abrazo, abrazo Ahí, 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 todos Pero, antes de que os vayáis Quiero daros una pequeña sorpresa Porque os lo merecéis Vosotros ya sabéis que aquí en la Máximo House Aparte de tener una librería Que tenemos una tienda de ropa Venidnos un segundo a mi cuarto todos ¡Vamos, vamos, 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 vamos todos al cuarto! Y obviamente yo no quiero hacer eso el feo de que me van a venir ese último día Y que os vayáis sin nada Así que vamos para arriba y yo os explico cositas Vamos, vamos, vamos todos juntos Y os presento absolutamente todos el almacén de Harta Moda Vale, aquí tenemos muchísimas cosas Como por ejemplo las toallas ¿Os gustan las toallas? Sí Sí, os gustan las toallas Están súper, mega, ultra chulas Y quedan súper pocas ya O sea, ¿qué tiene que ir a hacer la gente? ¡Comprar! Efectivamente Tenéis que ir a comprar súper rápido Porque esto viene perfecto para la piscina ¿A que sí, Alex? Aunque viene súper bien también para la playa, ¿eh? Sí, viene súper bien Así que ir a comprarlas porque están súper chulas Aparte de eso tenemos un montonazo de cosas más Como por ejemplo los tops para las chicas Que vienen perfecto para este verano Que son la leche Mirad chicas, Natalio lleva justamente un top ¿Os gusta el top? Sí Sí, os gusta el top Y a Natalio también le gusta, ¿eh? Le he girado la cabeza Pero bueno, tenéis un montonazo de colores de tops Y está el diseño de Ari y el de Harta Donald Vale, chicos, ¿estáis preparados? Sí Sí Pues que... ¡Que empiecen ahora de los regalos! ¡Bien! Como veis, tenemos justamente aquí cuatro libros Cuatro agendas Y muchísimos, pero muchísimos tops Que harás hasta los tops Porque es que estoy seguro de que les va a emocionar Obviamente porque los tops son las mejores cosas que una chica puede llevar Así que si vosotros todavía no lo lleváis No sé qué estáis haciendo Porque seréis los más guays y los más guapos de absolutamente todo el mundo Y todo el mundo va a decir ¡Qué guapo el top! Y qué guapa más Tres, dos, uno ¡Quiero duchas! ¡Mierda! ¡Coca los libros ahí! Pero eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo ¡Cerran los ojos otra vez! Cérran los ojos Como yo obviamente quiero que vosotros saquéis las mejores nocas Y que mis tíos, o sea, vuestros padres estén súper orgullosos de mí Que no os petáis ningún examen Y que la agenda sea vuestra mejor amiga Así que tres, dos, uno ¡Abrir los ojos! ¡Régalo para todos! ¿Estáis contentos? ¡Sí! ¡Cerran los ojos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva los tops! ¡Vamos, vamos, vamos a los tops! ¡Vamos a los tops! ¿Quién quiere este top? ¿Quién quiere este top? ¿Quién lo quiere el azul? ¿Quién quiere el azul? ¡Tú, toma! Un abrazo, ¿no? Todos ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! Ahí, ahí, abrazo, abrazo Todos juntos Ahí, todos juntos ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Perfecto! ¡Me gusta! Bueno, os dejo aquí Y yo me voy Que tengo que solucionar un par de cositas ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Me acabo de cambiar de camiseta Gran despedida con absolutamente toda mi familia ucraniana Me da un poco de pena Pero bueno, al menos Marta ha reaccionado un pelín mejor a mí Así que vamos a dirigirnos directamente a la playa Porque la que vamos a liar con las chicas Va a ser legendaria Tenemos un problema Y es que me acabo de hacer sangre justamente en el pie Y los tiburones huelen la sangre Así que... ¡Uy, ya estamos justamente en la playa! ¡Vamos todos de rosita, eh! Literalmente vamos todos de rosita El equipo, eh, la maldita Maximus Squad Muy bien, ha dicho que me ha dado el maldito brazo Así que vamos al agua ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Hola, que me hace ahora! ¡Ari, Ari, dale, hombre! ¡Dale! ¡Tú qué, tú qué, tú qué! ¡Vamos, tío! Pues si no te quieres meter tú Te meto yo ¡Vamos, Ari, va! ¡Métete! ¡Hola! Que me da un poco de miedo ¡Vale, Ari, pues va! ¡Cógeme de la mano, va! ¡Cógeme de la mano y ya está! Que yo no te hago nada Poco a poco, eh, Ari, poco a poco A ver, cuidado aquí Las olas ya van rompiendo, eh ¡Vamos, vamos! ¡Que no hay nada, tío! ¡Que son... ¡Son malditas piedras! ¡Una, la otra, alocinarte! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Hostias! ¡Se acaba de caer la ola! ¡Figás que! ¡Ari, ¿estás bien? ¡No! Vale, vale Quédate aquí con nosotros Quédate aquí con nosotros ¡Vale, vale, vale! Ya que Ari tiene un poco de miedo al mar Y tenemos que acostumbrar a Ari De que se mete en el mar ¿Veis que ahí justamente Hay una pedazo de plataforma azul Al lado de la banana? Sí ¿De dónde la gente se está tirando? Sí, pero es un ojo y la voz de la playa Bueno, pero hay una plataforma Si te acostumbras, así ves el fondo Buceamos y todas esas cosas, ¿vale? Si me llevo a Guille, vale Pero no prometo nada ¿Ari, tú tienes miedo de ir para allá? A ver, a mí sí que me da un poco de miedo Pero va, soy valiente ¡Vámonos, chavales! ¡Muy bien! Bueno, pues chicos Ir hacia la plataforma Y yo ahora vengo, ¿vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Adiós! Vale, estaréis preguntando Arda, ¿por qué tú eres el único que no va? Y os lo voy a explicar muy, pero que muy, muy fácilmente Y es que justamente aquí tengo la aleta de tiburón Está justamente la mochila aquí, ¿vale? Esta es la aleta del tiburón Entonces el plan es el siguiente Justamente ahí está la plataforma Entonces, si ahora mismo voy con la aleta de tiburón Me van a pillar Por lo cual, quedaros hasta el final del vídeo Porque en cualquier momento la puedo sacar Y la puedo utilizar Que va a ser lo mejor del vídeo ¡Ari se va a cagar! ¡Ostro! ¡Por qué acabas de llegar ahora! Chicos, os he traído regalitos ¿Quién quiere gafas? ¡Yo! ¡Quedo una! ¡Quién es la roja y roja! Vale, va ¡Quién las está cagando diciendo que hay medusas! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, va! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Viene super ola! Vale chicos, ya hemos llegado aquí, no se que es esto, es como una tabla así de plástico Que se que se que están llegando ya chicos, mirad Ahí, ahí muy bien Ari, ahí sonríe, vamos Venga vente Muy bien Lo primero que hacía yo de pequeña es poner las piernas aquí Y poco a poco te puedas entender que no hay nada No, ya lo sé Ahí, ahí, ya está, esto es la sombra real, o sea real que es la sombra ¿Atrevéis a ir detrás? No, verdad, eso no, verdad Te lo lanzaba, va Pues mírame a mí, que yo sí que voy a ir detrás A ver cómo vuelve ahora Ari ¿Cómo es Ari? Hola Ari Ahora, ahora va a ser mucho más fácil, eh Me voy a alejar un poco Y es que la cosa es que ahora Ari va más o menos bien, o sea, eso me alegra mucho Porque básicamente, eso significa que más o menos ha superado su miedo Pero lo que es que no sale ahora mismo Voy a dejar pasar un rato Y cuando alguien nos parece, va a venir el tiburón Vale, pues saquemos justamente esto que es nuestra aleta de tiburón Y vamos sin que se den cuenta ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Es que es una auténtica locura Obviamente que voy a extender la ropa de bajo de agua ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Es que es tiempo, eh Que no estábamos tanto rato en la playa ¡Ya! ¡Qué maldita locura! ¡Cuánto tiempo tiene que estarbamos en la playa! Aparte, tampoco está muy, muy, muy fría ¡Vale, las chubas! ¡Usted! ¡Llegué por aquí! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Vale! ¡Vale! ¡¡Llegué por aquí! ¡Casaiché! ¡Y Fourth! ¡Al medurrection de Nuevo! ¡Eres costosa! ¡¿Qué haces?! ¡Ay mi esperad Adam, el tiburón… ¡A la cabeza, viene después del momento! ¡Vale! ¡A la cabeza! ¡legué por aquí! ¡Vale, che la cabeza va a pensar que soles el tiburón se le da ¡Me pierdas! ¿Qué son mis dólares? ¡Sí, tu no estoy beliefado en la playa! Etòn Dewdin, estoy en la fortuna porque es mentira así que ha venido genial Así que nosotros hacemos que al final si queréis más problemas por el canal del peblo ¡Gracias por ver el video!